¿Podría el Príncipe Harry quedar fuera del testamento del Rey Carlos? Una experta en la realeza piensa que sí, podría suceder. El Príncipe Harry y la familia real han tenido sus altibajos desde que él decidió dejar oficialmente la firma a principios del 2020, y tras la publicación de su explosivo libro Spare, se puede suponer que la relación entre él y los miembros de la realeza se ha tensado aún más. Después de mucha deliberación, se espera que Harry y Meghan asistan a la coronación del Rey Carlos III, pero su presencia podría no recibir una recepción muy amistosa por parte de los demás miembros de la realeza, quienes presuntamente planean marginar a Harry y Meghan. Curiosamente, en el sitio web real, los hijos de Harry y Meghan han sido reconocidos como Príncipe Archie de Sussex y Princesa Lilibet de Sussex, en lugar de sus títulos anteriores de Maestro y Señorita. Para algunos, esos títulos parecen ser una ofrenda de paz y una señal de que la reconciliación ocurrirá eventualmente. Sin embargo, surgió una nueva información que podría tener un efecto aún más desastroso en la relación entre el Rey Carlos y su segundo hijo. Parece que el resentimiento de Carlos hacia su hijo va más allá de lo esperado. Según la comentarista real Daniela Elser, que escribió un artículo de opinión para New Zealand Herald, es muy probable que el duque de Sussex no reciba nada en el testamento de su padre. En cambio, es probable que el testamento se centre en gran medida en su hermano William, Príncipe de Gales, y en sus tres hijos. La lógica de Elser se basa en el cambio que Isabel II hizo en los 90, cuando decidió que a partir de ese entonces la familia real pagaría impuestos. Sin embargo, parte del acuerdo que la reina negoció fue que el dinero entregado de un soberano a otro no estaría sujeto a la tasa del 40 por ciento que generalmente se aplica a las sumas de herencia. Como consecuencia, William está exento de esa tarifa debido a que es el siguiente en la línea de sucesión. Pero eso significa que Harry no está exento, lo que podría llevar a que se lo ignore por completo. Aunque no hay nada confirmado, esto podría generar sentimientos encontrados entre Harry y su padre. Pero si Carlos deja a Harry fuera del testamento, solo estaría siguiendo los pasos de su madre. La reina Isabel pasó la totalidad de su fortuna, 676 millones de dólares, para ser exactos, a su hijo mayor, dejando a los otros tres hijos con las manos vacías. El Príncipe Andrés, que ha tenido problemas legales desde que salieron a la luz sus vínculos con Jeffrey Epstein en el 2015, está sufriendo una buena dosis de tensión financiera. En el 2022, el Príncipe fue despedido de sus patrocinios y despojado de sus títulos reales formales. Mantenido por su madre en vida, el Duque de York ya no puede permitirse vivir en el Royal Lodge, la mansión que comparte con su ex esposa, Sarah Ferguson. Aunque Carlos le ofreció el Frogmore Cottage, antigua propiedad de los Sussex, Andrés considera eso un enorme paso hacia atrás. Refiriéndose a su ausencia en el testamento de la reina, un amigo del Príncipe Andrés dijo a The Sun, él está desesperado. Es miembro de la familia, por el amor de Dios. Pero independientemente de que se le permita quedarse en el Royal Lodge, sus problemas monetarios están lejos de terminar. El Príncipe Harry, con la venta de sus memorias y su acuerdo con Netflix, parece esquivar el destino financiero de su tío. El Príncipe Harry, con la venta de sus